Saludos amigos muy buenas tengan todos les habla Fede Félix hoy vamos a hablar de la depresión tropical número 18 la cual se ha desarrollado en aguas de el Atlántico tropical en un vídeo anterior pues no hace ya mucho tiempo que lo habíamos pues colgado en nuestro canal de youtube pues hablábamos de que el centro nacional de huracanes probablemente pues ya clasificara a lo que fue el invés 98 l como la depresión tropical número 18 pues ya en el boletín más reciente emitido a las 5 de la tarde de hoy el centro nacional de huracanes pues finalmente ha clasificado a la depresión tropical número 18 podemos ubicarla en este punto con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora una presión mínima central de 1008 milibares actualmente se mueve hacia el oeste a razón de 15 millas por hora algunos modelos de pronósticos pues prevén que este sistema se va a mover bastante lento esto pues implicaría que la gráfica que traza el centro nacional de huracanes podemos verla aquí pues es una gráfica pequeña es decir no no suele ser una gráfica tan pequeña como la acostumbrada a ver que tras el centro nacional de huracanes cuando estos sistemas se encuentran en estos puntos siempre estamos acostumbrados a ver pues gráficas más largas de trazadas por el centro nacional de huracanes en este punto pues vemos una gráfica pequeña esto implica que el sistema se va a mover más lento bastante lento según esta gráfica podemos ver en todos estos puntos pues están bastante unidos todos estos puntos que le marcó aquí podemos verlos bastante unidos esto pues cada punto de esto es prácticamente representa un día y como se puede apreciar en la imagen pues están bastantes unidos podemos ver en esta área la letra m sería ya para el lunes en horas de la tarde cuando ya lo que es actualmente la depresión tropical número 18 adquiera la categoría de huracán mayor es decir basados en esta gráfica que traza el centro nacional de huracanes para el lunes en horas de la tarde pudiéramos tener en este punto ya un huracán de categoría mayor es lo que muestra el centro nacional de huracanes en su gráfica pues en su primera gráfica trazada a la depresión tropical número 18 desde este punto hasta aquí pues esto implica de 1 a 3 días y ya desde este otro punto pues implica de 4 a 5 días es decir es en este punto ya hay más incertidumbre es más probable que este pronóstico ocurra ya en este otro punto pues la incertidumbre aumenta debido a que sobrepasa pues ya los tres días probablemente en esta área pues hayan más reajustes sin embargo este pronóstico es más probable que ocurra porque es a menos días esto es lo que muestra actualmente la gráfica que traza el centro nacional de huracanes tenemos un sistema en desarrollo el cual más adelante promete ser un poderoso huracán en este punto de categoría mayor lo cual pues está al este o va a estar al este de las antillas menores al este del caribe por lo tanto merece ser vigilado ya que es un sistema que no tiene una ruta concreta una ruta fija el cálculo de las trayectorias de los sistemas ciclónicos se hace a base de modelos de pronósticos y climatología por lo tanto no se puede asegurar 100% de que este sistema se vaya hacia el noroeste actualmente los modelos tienen un consenso si en enviarlo hacia el noroeste pero tampoco se puede asegurar al 100% de que así ocurra lo más recomendable es estar monitoreando este sistema para los siguientes días ya que como dije anteriormente tendremos un poderoso huracán en este punto para los siguientes días un huracán de categoría mayor y pues próximo aquí al área del caribe que es este punto que vemos aquí por lo tanto merece ser vigilado no vamos a asegurar desde ya que el sistema se va hacia el noroeste o que el sistema va a ingresar al caribe no 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 es cuestión de estar pendientes es cuestión de estar vigilando su evolución de ocurrir cambios pues se irá notificando y los modelos de pronósticos pues irán variando en cuanto a su posible ruta mientras los modelos de pronósticos mantengan pues la intención de llevar este sistema hacia el noroeste podemos estar tranquilos hasta el momento pero siempre pendientes y vigilantes a su evolución y desarrollo los modelos de pronósticos tienen un buen consenso actualmente de alejar este sistema del área del caribe pero repito son simples pronósticos los cuales pudieran variar en cada actualización de estos modelos así que pendientes a la evolución y desarrollo de la futura tormenta tropical sam y más adelante el futuro huracán sam vamos a ver esta imagen satelital podemos apreciarla aquí en este punto y como se puede ver pues el sistema luce muy bien estructurado pues ha continuado esa tendencia de organización podemos ver que continúa o está acompañado de esas nubes convectivas y todas esas nubes rotando alrededor de su centro de baja presión esto implica pues que ha continuado esa tendencia de organización y de continuar la tendencia pues muy pronto ya también la gráfica lo muestra así será una tormenta tropical en este punto es bueno aclararle también que esta m pues implica de esto esta m es de huracán mayor es decir que en este punto será un huracán mayor y vemos aquí como habíamos dicho una buena estructura en esta imagen satelital que nos proporciona pues este satélite asignado a este sistema poder podemos ver en esta imagen un sistema muy bien estructurado de continuar la tendencia repito probablemente pues más adelante ya sea una depresión tropical esta otra imagen nos puede mostrar donde se ubica con mayor precisión este sistema y podemos verlo aquí en esta área y toda esta zona que vemos aquí es el área de las islas del caribe las antillas menores y la zona de puerto rico en este punto podemos verla y según las proyecciones pues repito el sistema se moverá hacia el oeste y pues empezará a curvar hacia el noroeste es lo que proyectan algunos modelos de pronósticos hasta esta última hora veremos más adelante pues si esta tendencia continúa por el momento no es cuestión de alarmarse por el momento no es cuestión de decir desde ya que se va hacia el norte desde de decir que se que se va a ingresar hacia el área del caribe si no estar pendientes a su evolución y desarrollo no cuesta nada estar mirando este sistema para los siguientes días ya para el fin de semana probablemente tengamos un sistema en este punto de categoría mayor lo cual tendremos un panorama pues es mucho más claro de su posible es ruta así que pendiente hacia este sistema ya que hasta el momento pues hay un buen consenso en que debe alejarse del área del caribe pero repito esto no está escrito en piedra de que debe ocurrir así por lo tanto deberíamos monitorear este sistema para los siguientes días pues si va rumbo hacia el norte o hacia el noroeste pues es mucho mejor es lo que queremos pero desde ya lamentablemente no podemos asegurar de que eso va a ocurrir así al 100% aunque así ocurra pero no podemos decirlo desde ya por eso el centro nacional de huracanes es bien reservados en su pronóstico cuando un sistema pues empieza a mostrar interés para algún territorio ellos pues empiezan a mencionar esto y hasta el momento todavía no se ha hecho así que de ocurrir algún cambio los modelos de pronósticos pues irán reajustándose más hacia el área del caribe esto es de ocurrir pero mientras tanto los modelos tengan este consenso de enviar el sistema hacia el noroeste no hay de qué preocuparse pero siempre vigilantes a esta zona a ver qué ocurre más adelante esta imagen que tenemos actual en pantalla hace referencia al simulador satelital del modelo gfs lo vamos a poner para los próximos cinco días para que usted pueda ver y aquí está tenemos aparentemente pues un sistema bastante fortalecido en los próximos cinco días es lo que muestra el simulador satelital de el modelo gfs un sistema pues bastante fuerte aquí en aguas del atlántico tropical veremos si finalmente pues este pronóstico se cumple así pero hasta el momento hay un buen consenso de que si el sistema pues va a adquirir la categoría mayor y por último tenemos ahora la actualización del modelo europeo lo ponemos en movimiento y como usted puede ver pues un sistema bastante cerca del área de el caribe de las antillas menores y de la isla de puerto rico y luego pues empieza a moverse hacia el noroeste y luego hacia el norte alejándose de nuestra área y adicionalmente este modelo ve el desarrollo de una nueva zona que pudiera moverse en este punto aquí en bajas latitudes aparentemente el modelo está pronosticando un fortalecimiento de la alta presión lo cual pues pudiera llevar este sistema a moverse en bajas latitudes y probablemente a ingresar al área del caribe pero ya es un pronóstico a más largo plazo lo cual pues estaremos dando seguimiento a esta nueva área más adelante pues en un nuevo vídeo hablaremos de esto tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes